Eso es una manera tonta, estúpida, porque esos perros preparados no se les escapa nada, detectan todo, esos métodos son viejos. ¿Cómo peligroso es? Los agentes antinarcóticos y unidades caninas realizaron la verificación. En uno de los depósitos de hiposdón cuando detectaron la sustancia extraña en dos cajas de cartón. Ya ustedes posteriormente fueron llevadas a, posteriormente se inició pero en una revisión más exhaustiva, encontrando 99 tabacos. Ahí está, contaminados y en su interior igual número de envolturas de coquina de un peso 1.3 kilogramos. Ahí está, Saulo, excelente trabajo, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ahí está, señores, en tabaco. Y es una lástima porque el tabaco en este país se ha elevado al máximo. El tabaco legal, la República Dominicana y las producciones tabacaleras han inyectado al Producto Interno Bruto, al capital económico que ha sido señalado, confirmado alegremente por el Banco Central de la República Dominicana, el organismo oficial en determinar el crecimiento económico, ha dicho que parte del presupuesto o parte del incremento del Producto Interno Bruto, aparte del turismo, ha sido la industria del tabaco. Como el tabaco se está creciendo, se está exportando de una manera magistral, solamente vaya a tamboril. Yo fui ahí, donde se hacen también, a una parte donde construye el lápiz consciente, donde David Ortiz, la mayoría, lo hacen en tamboril, ha crecido enormemente la industria tabacalera y estamos compitiendo con otros países productores de tabaco. Y miren lo que pasa ahora, Saulo. Una economía creciendo por la industria tabacalera, ahora están entrando paquetes de coca para ser extraditados a Estados Unidos o llevados, un disparate total. ¿Por qué, señores? Eso es una manera tonta, estúpida. Porque esos perros, preparados, no se les escapa nada. Detectan todo. Esos métodos son viejos. Ahora, el que está llevando sus tabacos a diferentes países, ahora le van a poner 250 mil trabas, porque hay un grupo que se prestó para enviar tabacos para camuflarlo con cocaína. La muerte de uno de los medallistas más... Gracias, Saulo. Uno de los medallistas más importantes en boxeo, y que era de Cotuí, fue encontrado muerto en su residencia, ya en un estado en descomposición bastante alto. La leyenda del boxeo dominicano nacido en Cotuí, cuyo cadáver fue encontrado por un fuerte hedor. Pensaba que era... Saulo, pensaba que era como un animal que había por la zona, y lamentablemente era el cuerpo. Se trata de Manolo de Jesús Robles. Todo el que sabe del boxeo va a saber que es una gloria, o era una gloria, aproximadamente tenía 60 años de edad, cuyo cuerpo cadavérico fue encontrado en la cama de su residencia, ubicada en la calle Manuel Antonio Frey, del sector La Gallera del municipio de Cotuí. Tras las autoridades haber penetrado el interior de la residencia, encontraron el cuerpo en su cama arropado, en posición boca abajo. Señores, cabe destacar que Robles fue boxeador nacional, cuya participación en eventos nacionales fue muy notoria, participando en la ciudad de La Romana, teniendo como contricante a Clemente Ortiz, donde pelearía por la obtención de la medalla de oro, logrando ganar plata para Sánchez Ramírez. Así que miles de personas se acercaron al lugar. Entonces, ahí está, vuelvo a reiterar, un campeón, un gran boxeador. No se sabe qué lo llevó, si fue que se quitó la vida, pero sí estaba en un estado muy grave en descomposición. ¡Suscríbete al canal!